Música El resultado y lo acontecido el día de ayer El resultado Pero tiene que ir por lo menos para poderle dar la vuelta Una vez lo hizo, ¿recuerdas? Son recorrosas, bien Estamos en apoyo de la gente Para que esté ahí siempre la gente Eso sí Ahí está, ¿ya ven? ¿Piensan que la alineación fue un factor para el resultado? Ya lo dije ayer Ya lo dije ayer No es pasada, le pusimos 70 minutos Bueno, escuchamos abajo